Bueno, por otra parte, quien se quiere tal y como es con sus virtudes y sus defectos es mi querida Luz Helena González. Por eso hace oídos sordos a quien la critican en redes sociales. Luz Helena González ha conquistado con su simpatía y belleza más de un millón de seguidores en Instagram, pero no ha faltado quien la critique por mostrarse al natural. La verdad es que como nunca, digo, pareciera que soy vanidosa, yo creo que la vida y el trabajo te van haciendo un poquito más vanidosa, porque tienes que cuidar, pero nunca he sido una mujer vanidosa o que me preocupe si me veo bien o mal. De hecho, siempre me tienen que estar correteando mi esposo, mi mamá o mis hermanos, ya sabes, y así vas a salir y yo, o sea, ¿qué tiene de mal lo que salga así al natural? ¿Cuál es el problema? La actriz y conductora confiesa cómo toma las críticas por posar. En algunas imágenes sin maquillaje. Yo nomás de pensar que voy a hacer ejercicio maquillado y que se me va a meter todo ese maquillaje a la cara, que voy a estar sudando en sucio, aunque esté grabando un video, pues es este, no, yo no puedo. La verdad es que cuando los leo me da mucha risa porque luego hacen comentarios, son tan excesivos los comentarios como para provocar, que a mí lo que me provocan es risa. Pues a mí no me importa lo que diga la gente, la verdad es que hace muchos años dejé de preocuparme por eso y siempre he sido una mujer muy segura de mí misma. Como siempre he estado muy cómoda conmigo misma, no me ha preocupado. Creo que hoy lo que más me preocupa es estar sana, sentirme bien, realmente cosas que valen la pena. Lo físico, pues es algo, la belleza para mí es algo subjetivo, porque puede ser muy bello para una persona y para otra no, punto y se acabó y ya, no puse a hacer nada, en gusto se rompe en géneros. ¿Le gusta hacer qué dijo? Es que a ella no le importa tanto la cuestión del aspecto físico, ella es un encanto, eh, Lucilena. Yo es buena chava. Yo la conocí, es que hace muchos años, las conozco siempre de la televisión, pero tuvimos la oportunidad de tener ese acercamiento cuando nos fuimos a Argentina a hacer Fear Factor. Ella estaba... ¿Concursaste tú ahí, no? Sí, ajá, sí, y de los concursantes era Lucilena, Sebastián Rulli también, que en ese tiempo eran novios. Entonces ahí me tocó vivir con ellos. ¿Y cómo se llevaban tú? ¿Cómo se llevaban de novios? Bien, no, no, bien, se llevaban muy bien. Y de hecho, ¿sabes quién gana? Mira, iba Aarón Díaz, iba Sebastián Rulli y Juan José Ulloa. ¿Sabes quién ganó? Ganó Ulloa. Dejó a mis queridos... Mira tú. Aarón y Sebastián. Es que Ulloa es un muchacho muy esporvilis. Sí, 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 sí. Me llama la atención que ella diga que no le interesa mucho la cuestión del físico y me encanta que sea tan relajada, que pueda exponer su belleza natural, es decir, sin maquillaje. Pero si algo conocemos de Lucilena González es justamente su belleza. ¿Tú sabes que fue novia ella de Rafa Maya? Hace muchos años, sí. Hació de los cielos. Entonces, en el momento en que estaba ya arriba del avión para ir a verse a Luis Miguel Acapulco, le habló a Maya y le dijo, te amo, bájate de ese avión. ¿Y cómo supo Maya que ella iba ahí a...? Creo que ella le dijo. A por debajo de la mesa. Creo que ella le dijo. ¿Y se bajó? No. Bueno, la pregunta es muy rara. O sea, ¿se bajó del avión? La respuesta es no. O sea, ¿descendió de la nave? ¿Del ave de acero? No. Porque la pregunta es todo rara. Bueno, ya, supimos su decisión. Así es la vida. Pero bueno.